hola que tal amigos estamos aquí en nuestro primer tutorial vídeo de las canciones de mariachi de la música tradicional mexicana es este la más representativa de méxico la que más nos llena de orgullo y pues la finalidad de estos tutoriales vídeos es este mostrarle a las nuevas generaciones de trompetistas a los trompetistas de la actualidad este que tengan un poquito más herramientas que les puedan servir para su vida diaria no para esos eventos que van y que les piden canciones como de repertorio que puedan tener un poquito más reforzados aparte no esté en esta ocasión nuestro primer vídeo nuestro primer tutorial se va a tratar de la canción yo ya me voy de mi tierra es una canción interpretada por antonio aguilar también conocida como la vueltecita mucha gente la conocen como la vueltecita este es una canción que la piden mucho en los pueblos principalmente pues aquí en jalisco y en zacatecas la piel mucho y es una canción muy bonita no es una canción muy agradable tres cuartos el ritmo tres cuartos es una canción en re para armonía mi para trompetas entonces este pues la prácticamente la la como se dice la armadura de la canción es fado sol re para trompetas porque está en mí para nosotros entonces este ya teniendo como esta información vamos a iniciar con la primera parte de la canción que es la melodía y un adorno que está esté pegado a la melodía entonces vamos a ver primera trompeta este y el adorno teniendo este esta esta primera parte de la trompeta como se podrán dar cuenta este a pesar de que la armadura es fado sol re sostenido metí medios tonos en la canción porque en los medios tonos en nada más para como como dato cultural dato general se utilizan mucho en las canciones de mariachi son muy utilizados los medios tonos este y es para darle como esa picardía de darle como que se escuche un poquito más agradable al loído no a pesar de que la armadura perdón no se lleven los el ejemplo el la sostenido quedaba si la sila 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 sol el la sostenido no lo lleva pero es incluso este no va en la armadura pero sin embargo se escucha muy agradable al oído no entonces este es importante saber dónde meter los medios tonos pero nada más como como notas de paso, no son notas largas, o sea, los medios tonos o alteraciones no van en otros lugares, más que notas de paso o notas que estén como muy cercanas, son más agradables y más fáciles también de tocar, hay que saber nada más dónde implementarlos y yo creo que conforme vaya subiendo más videos voy a ir explicando un poquito más ese del tema de los medios tonos, ahora vamos a ver la segunda trompeta, la parte de la melodía, la segunda trompeta y el adorno como se pudieron dar cuenta también aquí metí el medio tono, sol, 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 mi, en vez de decir sol, fa, sol, fa, sol, fa, sol, fa, sol, mi, eso sería lo correcto por la armadura, pero por tema del oído agrada un poquito más el sol, 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 mi, aquí otra vez estamos implementando el medio tono, entonces se escucharía de la siguiente manera ok, ya habiendo escuchado la primera parte de la melodía y el adorno, ahora vamos a seguir con el primer adorno de cuando empieza la letra de la canción y vamos con la primera trompeta. es fa, mi, fa, mi, fa, do, mi, re, 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 Ok, una vez escuchado el primer adorno de la letra Vamos a ir con el segundo adorno para la primera trompeta La nota es Si, mi, re, mi, re, do, si Ahora vamos con la segunda trompeta Que es Sol, do, si, do, si, la, sol Y se escucha de la siguiente manera Ok, una vez escuchado ya el segundo adorno Vamos a seguir con el tercero adorno de la letra Que sería el siguiente Las notas es Do, re, mi, do, re, mi, re, mi, do Y ahora vamos con la segunda cuerda del tercero adorno Que sería Las notas es La, si, do, la, si, do, si, do, la Y se escucha de la siguiente manera Ok, una vez ya escuchado el tercer adorno Vamos a dar un cuarto adorno para pasar al estribillo de la canción Que será el siguiente para la primera trompeta Perdón Si, mi, re, mi, fa, re, mi Y ahora vamos con la segunda cuerda de la trompeta Para el adorno del estribillo Mi, sol, fa, sol, la, fa, sol Ahí se invierte Ya no es derecha Vamos a pasar a la cuerda de abajo Y prácticamente esas serían las dos cuerdas del adorno para pasar al estribillo Y se escucha de la siguiente manera Una vez escuchado ya el cuarto adorno para pasar al estribillo En el estribillo ya nada más se repite el adorno Que es el tercer adorno de la letra Que es el siguiente Y, este, la segunda cuerda es Y, pues, prácticamente ese ya lo escuchamos Y ya nada más, este, otra vez Pasa la música Viene el tema de la música Y pasa directamente al estribillo ya la segunda vez Entonces, prácticamente los adornos de la canción Son prácticamente cuatro Y el final Siempre los finales en tres cuartos A mí en lo personal Como firma personal Me gusta, este, meter En vez de, del final Meterlo así más derecho Como regularmente va A mí me gusta meterle Es como un toque personal Y eso ya es de cada quien Pero, entonces, el final De la canción sería Sencillo De cajón Sol, la, la, si, la, si, do, re, mi Si, mi Y la segunda trompeta sería Mi, fa, sol, 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 la, si, sol, la, sol Y prácticamente pues ya con esto en la música, los adornos y el final Prácticamente ya tenemos cubierta la canción de Yo ya me voy de mi tierra Dejen sus comentarios, dejen sus dudas Y si tienen alguna canción que quisieran aprender Que quisieran que estuvieran en un tutorial Con gusto se las, las, las puedo, la puedo grabar, la puedo subir Y estamos aquí para servirles, ¿no? Saludos